El punto final es una de las revistas más antiguas de análisis político que hay en Chile y tuvieron ellos la amabilidad de invitarme para que yo asista a su 50 aniversario y del discurso principal. Esto es en Santiago de Chile y resulta que en el lugar donde iba a darse esta celebración los dueños o los encargados del lugar establecieron un veto. Dijeron que si estaba el vicepresidente de Bolivia iban a tener problemas y resulta que quienes conforman el directorio de esta institución donde iba a celebrarse los 50 años está pues la presidenta Michelle Bachelet y otros ministros. Entonces lo hemos tomado como un tipo de veto político y es un error, es un error político. No les gusta oír mucho verdades, no les gusta oír la posición firme de Bolivia en torno a sus criterios de lo que sucede en el continente y lo que sucede en Bolivia. Frente a esta actitud de censura, valorar el comportamiento de otros chilenos, de intelectuales chilenos que me invitaron y pese a la censura han defendido y han denunciado esta censura.